Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 17. Y fue a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo del hombre, propon una figura, y compon una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho el Señor Jehová, una grande aguila, de grandes alas y de largos miembros, llena de pluma de diversos colores, vino a Líbano, y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos, y llevólo a la tierra de mercaderes, y púsolo en la ciudad de los negociantes. Tomó también de la simiente de la tierra, y púsola en un campo bueno para sembrar, plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce, y brotó, e hizo-se una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban, y sus raíces estaban debajo de ella, Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Y fue otra grande aguila, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vi robusta, di, así ha dicho el Señor Jehová, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y secarase? Todas las hojas de su losanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Y he aquí que plantada está ella, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento sola no la tocare? En los surcos de su verdor se secará, y fue a mi palabra de Jehová, diciendo, Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó tu rey y sus príncipes, y llevólos consigo a Babilonia. Tomó también de la simiente del reino, e hizo con él la alianza, y trajole a con acento agudo juramento, y tomó los fuertes de la tierra, para que el rey no fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Revelóse en pero contra él enviando sus embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente, será prosperado, escapará, el que estas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza, podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuya alianza con él hecha rompió. Y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con el faraón en la batalla, cuando funden baluarte y edifiquen basiones para cortar muchas vidas. Pues menospreció el juramento, para invalidar el concierto cuando he aquí que había dado su mano, e hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza. Y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla, y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha revelado. Y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo, del principal de sus renuevos cortaré un tallo. Y plantarlo ello sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé e hice. Comentario de Matthew Henry Ezequiel Capítulo 17 Versos 1 al 10 Conquistadores Poderosos son acertadamente asemejan a las aves o los animales de presa, pero sus pasiones destructivas son anuladas para reenviar los designios de Dios. Los que se apartan de Dios solo varían sus crímenes cambiando una confianza carnal para otro, y nunca prosperarán. Versos 11 al 21 La parábola se explica, y los detalles de la historia de la nación judía en ese momento puede ser rastreado. Sedequías había sido ingrato con su benefactor, que es un pecado contra Dios. En todo juramento solemne, Dios se hizo un llamamiento a como testigo de la sinceridad de aquel que jura. La verdad es una deuda a causa de todos los hombres. Si los profesores de la verdadera religión acuerdo a traición con los de una religión falsa, su profesión hace que su pecado lo peor, y Dios el más seguro, y castigar severamente a ella. El Señor no dará por inocente al que tómelo su nombre en vano, y nadie escapará del justo juicio de Dios, que muere en la culpa, sin arrepentimiento. Versos 22 al 24 La incredulidad del hombre no hará la promesa de Dios de ninguno. La parábola de un árbol, que se utiliza en la amenaza, aquí se presenta en la promesa. Al parecer, sólo se aplica a Jesús, el Hijo de David, el Mesías de Dios. El reino de Satanás, que ha llevado tanto tiempo, tan gran influencia, será quebrantado, y el reino de Cristo, que fue visto con desprecio, se establecerá. Bendito sea Dios, nuestro Redentor es visto incluso por los confines de la tierra. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Bendiga tu día.